Cantinas legendarias de la Ciudad de México Iniciamos el recorrido con La Faena, ubicada en Menustiano Carranza 49B en el Centro Histórico y se trata de una cantina Museo Taurino. Este lugar ha sido frecuentado por personalidades como el boxeador Rubén El Puazo Olivares o el escritor Carlos Monsiváis, entre muchos otros. Aquí puedes ver trajes de luces que pertenecieron a famosos toleros de los años 40 y 50, además de varios óleos con temas taurinos. Y es aquí donde nos enteramos de uno de los secretos para conocer mejor una cantina. Hablan de que uno no termina de conocer las cantinas hasta que no conoce los baños. Ah, sí. ¿Por qué? Ahorita que vayas, cuando vayas, platicas. Justo a un lado de la cantina La Faena, continuamos el recorrido con el famoso Bar Mancera, fundado por Don Gabriel Mancera. Este restaurante bar conserva su decoración original al estilo francés y su elegante barra lleva más de 80 años alegrando a los parroquianos. Aquí vemos elementos característicos de una cantina, como la escupidera. Es un taller simpático que cabe destacar cuando la escupidera en algún momento no solo sería para escupir, sino también sería para orinar, por ejemplo. Te invitamos a conocer mucho más sobre México, sus costumbres y sus tradiciones en nuestra página, www.ambientemexicano.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!